Estamos de regreso. ¿Qué es para que tengan el mejor celular? Sí, además es uno de los temas que más me preguntan, ¿no? La pregunta típica es, bueno, ¿qué celular me compro? ¿Qué tengo que contemplar para comprar un celular? Entonces, bueno, hoy vinimos acompañados, me traje una familia de teléfonos con algunas, digamos, variaciones para justamente a partir de ese ejemplo de la experiencia de haberlos probado estos tres teléfonos, poder, bueno, contarles qué hay que tomar en cuenta y que esos piques les sirvan para después tomar la decisión a ustedes cuando tengan esa necesidad. Bueno, muy bien. Si te parece, arrancamos hablando del tamaño, el diseño y la pantalla, que es como lo primero que podíamos observar. Es lo que entra por los ojos, ¿no? Es como que muchas veces tenemos la necesidad o la intención de, bueno, un teléfono que tenga una pantalla que sea suficientemente grande para poder ver bien las cosas, ¿no? Por otro lado, que nos guste el diseño, que nos parezca cómodo a la mano. Que se adapte a nosotros, que te guste, que sea lindo. Exactamente. Y bueno, en esta instancia traje, bueno, como decía, la línea S21, la línea nueva de Samsung, que tiene en su, digamos, familia, tres distintas posibilidades de tamaño y con una pantalla que realmente es espectacular. Y en el primer caso, bueno, es el S21, que es el primero, sí, ahí está, que tiene una pantalla de 6.2 pulgadas. Es muy buena pantalla para la gente que no le gustan los teléfonos muy grandes, ya sea porque le molesta cuando lo tiene que ponerse en un bolsillo o... Un tamaño correcto. Exacto, es un tamaño ideal para esas personas que les gusta un teléfono, que tenga todas las prestaciones que ahora vamos a seguir comentando, que tenga esa potencia, esa versatilidad, pero en esa pantalla donde de repente, haciendo, digamos, un poco de zoom con elementos grandes, le va a andar muy bien. ¿Qué tienen estas pantallas? Y mientras vamos repasando también los otros tamaños, con el S21 Plus y el S21 Ultra, tienen una tecnología de Gorilla Glass, se llama, este gorila que te defiende, y la verdad que esa pantalla es muy resistente. Para aquellos que de repente tienen miedo de los golpes, de los rasguños, es una pantalla que tiene un nivel de protección impresionante y bueno, y además tiene obviamente una tecnología que lo que hace es realzar los colores y sobre todo los contrastes y los brillos de una manera impresionante para darte una experiencia de color muy buena, que eso también compensa a veces que el teléfono no sea tan grande, o sea que la pantalla sea un poco más chica. En el caso del intermedio, si querés lo vemos, Lu, que es el S21 Plus, ahí tenemos una pantalla de 6.7 pulgadas. Se nota la diferencia, ¿no? Sí, 6.7, ahí está. Sí, se nota la diferencia, ya tenés otra capacidad de pantalla y para aquellos que les gusta de repente tener una imagen un poquito más grande, que eso permita también, por ejemplo, ver contenidos, películas y demás, es obviamente una gran opción. Y bueno, después el S21 Ultra, que tiene una pantalla un poquito más grande incluso. Vamos a este. Que es el, bueno, ese es el... Este es un... Es la bestia, esa es la bestia para aquellos que realmente quieran, bueno, una experiencia a full. Así que por ahí el tema de la primera visión, ¿no? La pantalla, cómo lo podemos trabajar. Obviamente el dinamismo de la pantalla es impresionante. Impresionante. Así que por ahí ese primer rubro. Si querés, vamos a repasar otros que también me preguntan mucho. Y vamos al segundo, que tiene que ver con la capacidad, ¿no? Con ahí el tema de cuánto almacena el teléfono. Que es una pregunta que me hacen siempre, ¿no? ¿Cuánta memoria tiene que tener para que yo lo pueda usar? Más allá de tener una opción de nube que también... Y ya si van a cambiar, está bueno que con todo lo que ya hemos hablado en distintas columnas que utilizamos el teléfono y con la capacidad de almacenamiento que necesitamos, si van a invertir y van a... Bueno, que ya sea uno que no los deje tirados. Sí, y sobre todo eso, que tenga la posibilidad de que vos hagas de todo y que todo lo que vos hagas no tengas ninguna restricción. Y esto para los teléfonos realmente es un atributo muy importante que siempre destacamos. Obviamente que va a variar un poco la elección de acuerdo a las posibilidades, pero, como decías vos, pensarlo en términos de inversión y decir, bueno, un teléfono que tiene hasta 128 GB hasta 512 en esta escala de modelos, te va a permitir a vos guardar absolutamente todo. Todo. Lo que tenías antes lo podés traer a tu teléfono nuevo. Y lo que vas a ir generando lo vas a tener y eso te va a dar una durabilidad mucho más larga. Hoy por hoy, uno de los elementos que hacen que los teléfonos dejen de tener durabilidad es el escaso almacenamiento. Entonces, estos teléfonos te aseguran que ese problema no lo vas a tener. Y además tenés el soporte de la nube. Podés guardar las fotos que quieras, los documentos, todo. Y ahora vamos a hablar un poquito de la capacidad. Bueno, ahora vamos a hablar de la cámara. Si querés, ya nos metemos en ese apartado. Dale, en la cámara, que es un también... Es impresionante. El tema de la cámara, para mí, es como que uno piensa, bueno, hasta qué punto esto puede seguir mejorando. En esta familia de modelos de los Galaxy y de los S21, tenemos, obviamente, para toda la familia, cámaras de enorme precisión y escalando hacia el S21 Ultra, que es el tope de gama, tenemos la posibilidad de tener incluso, bueno, una cámara cuádruple que te permite hacer un zoom de cientos de metros. O sea, un zoom con calidad. O sea, no es un zoom que no se ve nada. Mira, te digo que en mi grupo de amigas, yo tengo Samsung y me piden la foto en la noche y la saca luz. Y ahí está. Bueno, me diste el pie al modo noche, ¿no? El modo noche, que es uno de los diferenciales que tienen estas cámaras. Está para los tres modelos y es la posibilidad de, en condiciones de muy baja luz, en lo nocturno, poder sacar un accidente de fotos. Ya sea de retrato, ya sea de espacios abiertos. La verdad que, obviamente, estos teléfonos, los tres, hace semanas que los vengo probando y me sorprendió que los tres están en un estándar impresionante. Los tres tienen buena calidad de cámara. Impresionante. Sí, sí, sí. Eso, de vuelta, con cámaras cuádruples y en el caso del S21 Ultra, una cámara de selfie de 40 megapíxeles. O sea, si vos sos fanático de las selfies, este teléfono te da... Vas a quedar espectacular. Sí, hay un salto de calidad de selfies. Impresionante. Y ahí tenés, ahí están los que son los sensores y los lentes, ¿no? O sea, los lentes de la cámara. Tenés un ultra gran angular que permite sacar fotos en 120 grados que, por ejemplo, acá en el estudio podríamos ver todo el estudio para atrás y todo el estudio para este lado. Te das cuenta que estamos hablando de una cámara profesional. Sí, 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 100%. O sea, esto es una herramienta profesional en manos de nosotros, obviamente teniendo esa intención de llevarlo a donde nosotros queramos. Otra cosa que quiero comentar de estas cámaras y sobre todo del modelo Ultra es la posibilidad de filmar en 8K, calidad 8K. O sea, imagínense la calidad de imagen de video. O sea, esto es realmente algo que es impresionante y esa posibilidad también de hacer grabaciones en las cuales vos podés elegir un plano que querés estar grabando en video en esa calidad y a su vez vos podés dejar el plano marcado y estar grabando en ese lugar, en ese frame y al mismo tiempo cambiar a una vista de director que te permite ir viendo otras cosas del entorno. Tremendo. O sea, es impresionante. Realmente que cualquiera de nosotros pueda de alguna manera acceder a una herramienta de estas habla del potencial que tiene y los límites que uno puede... Ahora vos decís guardo lo que quiero, ¿no? Puedo guardar millones de fotos. Puedo sacar las mejores fotos con la mejor calidad. Pero, ¿cuánto me dura la batería? Bien, y ese es el otro gran punto y estos teléfonos también en eso han innovado mucho. Yo creo que acá una cosa importante que ustedes tengan en cuenta es el estándar de almacenamiento y el estándar de batería que te permite de alguna manera llevar las dos cosas de la mano. Que lo puedo usar y tengo tremendo celular pero me dura la batería. Y te tiene que durar todo el día. Bueno, estos teléfonos están diseñados con una batería obviamente la base de 4.500 mAh hasta 5.000 que son de las baterías más potentes que hay en el mercado y que te permite estar todo un día grabando, sacando fotos, editando, haciendo todo en las redes sociales, todo lo que quieras. Otra cosa que no es menor es lo rápido que carga. Sí, bueno, y la carga obviamente la carga súper rápida exactamente que te permite en muy pocos minutos ya tener niveles de batería que te permiten volver a usar el teléfono, ¿no? También batería reversible, inalámbrica, o sea, todas tecnologías que a lo largo de estos años hemos visto en esta marca y que están de alguna manera consolidadas. En estos modelos, en esta familia donde vos, de vuelta, teniendo teléfonos un poquito más grande, un poquito más chicos, con un poco más de potencia en algunos casos y obviamente con variaciones, estás dentro de una gama en el cual te da toda esa posibilidad de experiencia. Bien, hablemos del procesador, la memoria RAM y la conectividad. Bien, esto es otro aspecto muy importante, ¿no? Porque hablábamos de, bueno, tenés que tener potencia, tenés que tener versatilidad, todo lo que hablamos que podés hacer. Para poder hacer eso tenés que tener un teléfono que tenga velocidad, que sea potente. Y bueno, en estos casos también son teléfonos que vienen con un equipamiento de potencia de memoria, de procesamiento de los datos realmente muy importante. Están, obviamente, en el estándar más alto y eso permite justamente que también eso le dé mucha durabilidad al teléfono porque quiere decir que van a soportar que vos puedas a lo largo del tiempo ir sumando cosas y que el sistema operativo se vea de alguna manera también muy exigido por tu propio uso, ¿no? Por esto de estar sacando fotos, por esto de estar consultando un montón de aplicaciones, tener un montón de aplicaciones abiertas al mismo tiempo y que realmente el sistema sea muy dinámico y responda súper bien. De vuelta también acá con una escala de memorias que van hasta los 8 GB con lo cual también eso es algo impresionante. Repetimos, la línea que mostraste hoy son de Samsung del S. El S21 que es el nuevo modelo que son obviamente los modelos que se estrenaron hace muy poquito tiempo acá en Uruguay que ya están obviamente disponibles. Además hay diferentes colores y además. Vienen diferentes colores y esto, ¿no? O sea, también una de las cosas más interesantes que tiene sobre todo el S21 Ultra es la posibilidad de conectarse con el lapicito de Samsung que para los que les gusta también el diseño y escribir también es un tema que está buenísimo que tenga esa compatibilidad que es una novedad que tiene esta línea para este año. De vuelta, creo que ahí hay para todos los gustos en tamaño, en prestaciones, en esa escala pero de vuelta con una base que realmente digamos el teléfono básico entre comillas porque básico no tiene nada hasta el más avanzado hasta el más tope de gama te va a dar todo lo que necesitas te va a dar todo lo que vas a apreciar que es potencia y versatilidad. Muy bien, Gustavo como siempre un placer muchas gracias nos vemos la semana que viene compañeros sigan ustedes impecable Muy bien, Lu ¡Muy bien, Lu! ¡Muy bien, Lu! ¡Muy bien!